Bueno, en las bullas del día, como siempre, tengo algunas informaciones importantes. El rapero Mr. Manyao es un dembocero que fue de los principales. A mí me gustaba esa Mr. Manyao. De los principales demboceros, de los primeros, de los pioneros. Cuando estaban los Pepe, creo que Secreto, porque yo supe que Secreto salió tirándole a él y cosas así. Pero lo principal, lo que estaban en el London Ground, cuando todavía estaba el rap, el api, Monkiblai, esa gente en su apogeo, estos muchachos, Mr. Manyao y el H2, vamos a ver si ponemos la foto de ellos, exacto. Ellos fueron de los primeros demboceros del movimiento urbano. Pero que el H2 como que no era, como muy abajo de Mr. Manyao, porque Mr. Manyao está tirando piedra a la luna. Ah, mira, la canción que Néstor está cantando ahora, es una de las canciones que se pegó. Y sin duda, Mr. Manyao es tipo de los pioneros. Ahora, el tipo parece como que llegó de Nueva York, porque él, después que se pegó, llegó a Estados Unidos, se quedó, su familia, él se quedó, y volvió ahora al país. Parece que volvió de nuevo con hambre de promocionarse. Pero la forma que se está promocionando es un poquito rara, porque comenzó a atacar al Alfa de manera muy fuerte. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Néstor, que fue en el programa de Anthony Queen. Pero el Alfa no tiene la cotorra de verdad. El hombre, la bestia, gastando 100 mil dólares en una tienda. Con eso, a nivel de psicología, se le mete a la gente, pero no porque su música sirve. Es que yo no puedo decir que la música de él le diga guau, cuando yo no siento que es guau. El Alfa es un artista de sueños. El Alfa tiene la prenda, tiene la vaina, se la enseña al pueblo, se la enseña a los pobres. ¿Cómo que me van a venir a mí que yo tengo que pedirle excusa al Alfa? Yo tengo que decir que el Alfa es el mejor cuando para mí no lo es. No, están equivocados. Mel y Mel dice que el dembow es basura. Ella tiró un dembow en estos días. Le dio una promoción como la que sabemos. Una promoción de que no, yo no quiero eso. Yo no quiero decir que pero que usted y yo sabemos que es una promoción para el tema. Que es un dembow que ella hizo, la basura. Bueno, ahí Mr. Mayao acabó con el Alfa, le dio para el Alfa. Diciendo que el Alfa es imagen, que la estrategia del Alfa es hacerle creer a las personas, pero que no tiene talento, o sea que no es duro. Como el Alfa dice, también le dio su venenito, su cacarita a Mel y Mel. Pero yo creo que no es la manera. Mr. Mayao tenía que venir con cuatro o cinco dembow de pinga, de lo que ella hacía duro. Tú entiendes, porque tiene la voz jocosa, la voz que gusta. Porque mira, tú nada más tienes que tener algo que le guste a la gente y tirarlo de una vez. Yo hasta resucito el H2 y lo busco. Y te manjaba el H2 y te apuesto que sin pegarse hacen party. Tú entiendes, y busco un Jremi, ¿con quién? Con Bulín. No, pero yo creo que el Alfa es una de las personas que le da respeto siempre a los muchachos que salieron principales. Por ejemplo, el Alfa le dio respeto al Chi. Le dio respeto a este muchacho. Sí, pero que el Chi... Al Pepe, a los Pepe. Mr. Mayao es más gente que el Chi. Sí, pero... Tú entiendes, porque el Chi fue a cuarte chuleta, nos vimos y ya. Sí, pero fue en ese tiempo. Mr. Mayao pegó como tres o cuatro, cinco, de nuevo. No, pero el Chi también pegó dos o tres. Pegó una con el Alfa. ¿Quién? El Chi. Recuérdame. Con todo el piquete. Con todo el piquete. Sí, con el Alfa. Pero era con el Alfa la canción. La chuleta. Ahora, yo lo que creo que el tipo está como medio envidioso. Como que... Usted le vio como que... Si usted va a meterse en este negocio, usted tiene que entrar primero a respetar el rango que está. Y el rango que está ahora mismo el Alfa. Usted diga... Yo buscar un Rengi... Independientemente, a usted no le gusta esa prendería. A mí no me gusta eso y que está ahí sirviendo ropa. Pero es lo que le está funcionando. ¿Sabes? Yo me tiro por el suelo y digo, un Rengi, por favor, Alfa, voy a Igüey. Por favor, a la basílica. Como el peregrino. Para que grabe conmigo. Mira, Cherricón, un saludo al líder que acaba de llegar. Amigo mío personal, que lo diga él. Amigo mío. O sea, él no manda saludos. Y el Jan. Él no manda saludos. No sé que son moletas, pero es amigo mío. Él no manda saludos en el programa, tú sabes. No, no, con su amistad basta. Que me oculten la TV. Pero la mitad de él que vale dinero. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que este hombre viene? Oye, ¿quién saludó a él hoy? La barra del polo. Saludos. Y en los rieles diciéndole de todo. ¡No, saluda! No, 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 no. Los barrios. Lo que pasa es que las chicas de la barra del polo... Un saludo, la castigo arriba. Las chicas de la barra del polo. Al barrio azul. Ponen este programa, óyeme. Doña Tatica y Mercado. ¿Qué pasa? Las muchachas ponen siempre el programa, lo dejan fijo allá, todos los días. Ah, que no hay hombres que lo ven. No, porque son las chicas, las muchachas que están allá. Sí, que trabajan allá. Entonces, cada vez que yo voy, siempre me dicen... Entonces, yo pongo el programa a diario aquí y tú no me mandas un saludo. Ernesto Flo, mándale un saludo a la mujer. Un saludo a esas bellas damas de la barra del polo con la pan para prender. Un saludo a todas... Entonces, yo creo que mi tema ya hablo que está medio envidioso. Él no debió hacer su comentario. Un tipo que está fuera del género durante tantos años... Yo creo que yo lo voy a decir, amor. Porque se quedó en Nueva York, porque la verdad es que decirla. No creo que vamos a adornar. Gracias a Dios que se quedó porque se había despegado aquí y había estado como Pablo Piri. Le voy a pasar lo mismo que Pablo Piri. Igual que Pablo Piri. Pidiendo. El mercado, ¿me entiendes? Que se mandan, botan en los guandules. ¡Ahí viene! A cojones. Ya no me quieren ver. No, pero muchachos de la... Eh, vamos a ver. Eh, a la belleza. Un saludo a la belleza del mercado. Ustedes tienen que ver qué belleza es. No, no, es normal. ¿Tú lo conoces, la belleza? Digo yo, pregunto. No, tú lo conoces. Entonces, mi temaniao creo que se te fue la mano ahí. Se te fue la mano ahí. Él tenía que venir bien, con cinco de en voz, resucitar al H2 de la victoria. Uh, ven. Y hay que llenarte la victoria, Neto. Seguro. Porque es que no tenga el aire, eh. Resucitarlo, ven. Piedra a la luna, Remy, con el alfa y burlín. Oye. No, no, que haga algo nuevo, Neto. Algo nuevo. Vamos con lo mismo. Sí, sí, que piedra a la luna, de nuevo. Cuando Dary Yankee están usando coro. ¿Cuál coro? De antes. ¿Cuál coro? Están usando coro de antes. El estilo, el estilo de la cosa. Ah, el estilo. Frase. Pero no hay coro, no hay coro. Tú vas a ver que Dary Yankee, gasolina, versión 2020. No, pero qué. Oye, Dary Yankee tiró gasolina de 2004 y no volvió a tirar una versión más. Bueno, escúchame. Oye, oye, ¿con quién este muchacho está comparando, Mr. Mandao? Yo ni le voy a decir nada, porque este hombre está loco, oye. Mandao lo va a ver tú. Pero, Mandao. Mandao lo va a ver tú haciéndole lío al alfa en la fiesta. Tú vas a ver, para poder sonar. No le va a pedirle disculpas. ¿Tú entiendes? Como dice el tonto. Que el tonto acabó el alfa y le va a pedirle disculpas. El tonto se enterró porque ese... Mira, Albertón, versión 2019, el tonto. Yo me gusta enamorarle en el cartel. ¿Tú eres? Tengo que atender. Tengo que atender. Sí, lo dice de los amigos tuyos, tú lo vas a decir de esa gente. Mira, el tonto, el tonto, escúchame, el tonto. Como el amigo tuyo, el otro, ¿qué llamó? Debió... Ah, no, ahí lo entiendes. Puedo ir a terminar. El tonto debió llamar a Vidal Sedeño o a uno de esos tígeres que son fuertes en promociones. Y meterse porque ese tema rompió. Nadie cosa como yo. Nadie, nadie cosa como yo. Buscarle un ritmo con alguien jocoso. ¿Qué recomendación tú le haces al H2? Digo, omite, manjado. A la chedón que aparezca. A la chedón que aparezca. A mí te he manjado. Tiene que hablarse con el hombre que me bloqueó. No, ya le dio su promoción porque lo mencioné en el programa. Sí, sí, pero... ¿Ya después que te mencionan ahí? Ya. No, no, a mí... Yo no quiero que él me mencione en el programa. Yo quiero hablar con él después del programa. No, no, no. Después del programa. Pero mira el Mega. ¿Quién revivió el Mega? El hombre. El hombre. ¿Cómo lo revivió? Aunque él me tenga bloqueado, yo se la doy. Porque tenemos boletas de los gigantes con las estrellas. Claro, pues saquen las pompas. Aquí hay boletas de los gigantes de las estrellas. Las personas que opinen y hablen. Ese que yo dije desayunando. Dijo, bloqueame a Néstor Flow. Yo me siento bien, Santiago Matías. ¡Bloquéámoslo ahí mismo! ¿Van para Nueva York? ¿Van para Nueva York? ¿Vamos allá? El líder no va para allá. Señores, otra información. Antes de esa información. Antes de esa información. Se apagó Diego. Poeta atrás de Cari. De Cari. Como tú hablas del tema de Omega, lo vamos a ligar con el de Topo. Para ver si puede ir para la gira de la Unfocer Radio. Omega, atención a los muchachos de barrio. El equipo no lo ha deportado. ¿Qué te tengo del título del comentario tuyo? Hablamos ahora. ¡Gracias!